Los cuatro a la línea, los dos primeros pasarán a la final. Santiago escogió el primer carril. Silencio total. Empieza el ruido, Italia-Santiago. Se va el francés al tercer carril, al tercer puesto. Santiago Vázquez controla la punta, 100 metros al 100. Empieza a mirar para abajo, que reojo, que viene el patinador. Alemán, el chino ahí, ahí van. El italiano y el francés peleando. Santiago Vázquez, excelente punta. Marcando la línea de carrera, el italiano tratando de seguirlo. El francés quiere pasar al italiano. Que viene la disputa, fina, fina. No aguanta, China pierde velocidad. Santiago con 5 metros de ventaja, saliendo a la final. Ahí viene el chino y el italiano. Italia-China, Italia-China. Italia, segundo lugar. Santiago Vázquez en el primer lugar, con un tiempazo de 43-3. Y asegura su cupo a la final. Ahí lo ven Santiago. Para esta gran competencia, el italiano, el italiano por un patín. Clasifica al patinador Giacomo Gobato. Y se viene la segunda serie. Giacomo Melton de Estados Unidos. Juanche Penecolopia. Mauriz Marossi. El 4 de diciembre dando regalos. Vamos a ver. Silencio total en la pista de Montesilvano. Se queda el americano. Se durmió el americano. Y Juan Yepes aprovechó al primero, segundo el chino. Se queda el alemán. Vamos a ver el americano que le gusta jugar en las curvas. Ya pasó al alemán y se viene por el chino y el colombiano. Muy bien Juan Yepes se ve un poquito rápido. Alejando la competencia. Rebojo. Tranquilo. Pausa y arranca. Vino la última vuelta. China-Colombia. Se dedica y con Melton tranquilo. Se comete un error cualquiera de los dos patinadores para pasarlo. Ahí va el colombiano. Se comienza bien el americano. Ahí viene el americano. Con el chino. Muy bien Juan Yepes. Se hace 50. Paso a los final dos colombianos. Ahí viene el remate. Colombia en primer lugar. Excelente patinadores seguros, fuertes, potentes. Y Jacob Melton corriendo de cuarto lugar hacia adelante. Logra su paso a la final contra dos colombianos y un italiano. Ahí vemos el final. Vamos a ver. Suelte la imagen. Suéltela, suéltela. Efectivamente, patinador americano Jacob Melton. El pupilo de Camilo Orozco en Estados Unidos. La final será una final muestra. Dos colombianos. Colombia mostrando el liderato. Tampai más me quedo con los bragris. Tampai cosas... Tampai,都是 por tu Macki Carlos. ¡Gracias!